y bueno si hola buenas tardes a nombre del personal se van a aplaudir aplaude gracias 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 a nombre del compañero de esta institución pues les traemos la palma Algunos con papelitos porque se integraron entre aquí y hoy Pero con todo cariño, de verdad, con el corazón en la mano Para todos y cada uno de ustedes ¡Adelante! 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 La liberación, la inspiración, que va a un buen ritmo en esta canción. Para los cantos, 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 Donde se fue la cosa, y ahora nos digan, que se me funcionan, porque no se asimilan. La vida de la paz, y mi amor, en el mar, no lloran lo que toquen la vuelta, ya no lloran lo que toquen la vuelta, la vida de la paz, y mi amor. La vida de la paz, y mi amor, en la vida de la paz, y mi amor, en la vida de toda la paz, la vida de la paz, y mi amor, en la vida de la paz, y mi amor, en la vida de la paz, y mi amor, en la vida de la paz, y mi amor, en la vida de la paz, y mi amor, en la vida de la paz, y mi amor, en la vida de la paz, y mi amor, en la vida de la paz, y mi amor, en la vida de la paz, Feliz Navidad 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 No puede asaltar, no puede asaltar, no puede asaltar. No te va a dar más, no te va a decir más, no te vienes en cuenta, no te vienes en cuenta. No te seguimos, no te llamamos, no te vienes compañeros para la desventar. No te seguimos, no te agregué, y no te vienes en cuenta, no te vienes con una catacl concerning los doctos que no te vienes en cuenta, no te vienes en cuenta. ¡Gracias!